Hola, buenos días a todos. Vamos a proceder al sorteo de la letra. En primer lugar, indicaros que se va a rodar en vídeo, por si alguno de los asistentes no está conforme, pues si entendemos que quedáis aquí, pero no neceséis aquí, es que estáis de acuerdo con que se grabe. Lo primero vamos a leer la resolución de 4 de abril de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el reglamento general de ingreso de la Secretaría de Estado de Función Pública, por delegación, el director general de la Función Pública, Javier Pérez Medina. A quien cedo ahora la palabra. Buenos días. De acuerdo con lo previsto en la normativa que se acaba de mencionar, vamos a proceder a celebrar el sorteo. Como indica igualmente la normativa, este sorteo tiene la comunidad de carácter de público y por tanto, como primer elemento, tenemos aquí las letras, cada una de las letras que componen el alfabeto español, se invita a aquellas personas del público que quieran comprobar que están todas las letras, que se acerquen y comprueben que efectivamente es así. Si no, pediríamos un voluntario que se acerque para comprobarlo y que constase en acta. Y ahora le pedimos un voluntario que quiera hacer la extracción de letras. Es un voluntario. Bueno, es la letra N. Bueno, es la letra N. Gracias.